El número de afiliados medios es de 19.323.451, con una ganancia de 3.224 afiliados. Desde agosto de este año, ya saben ustedes que en esta gráfica que empezamos a dar desde julio del año pasado, tenemos un crecimiento de la afiliación del 2,50, tenemos un crecimiento del IPC del 0,3, pero, sin embargo, los ingresos por cotizaciones sociales, que deberían ser en términos puramente vegetativos una multiplicación de 102,5 por 100,3, es decir, que sería un 2,9%, pues los ingresos por cotizaciones sociales están creciendo al 7,91%, con lo cual estamos garantizando a nuestro juicio mejor la sostenibilidad del sistema que con políticas de signo diferente.